¡Qué bueno que nos puede acompañar en esta edición 2020 del FENIEM! ¿Qué se trata? Todo lo vamos a estar explicando esta noche y qué bueno que usted nos puede acompañar. Porque vale la pena, en medio de la crisis, en medio de toda la dificultad que hemos vivido, particularmente en este año, es importante apoyar a nuestros emprendedores. ¿De qué trata FENIEM? A continuación le presentamos lo que ocurrió el año pasado y por supuesto tenemos muchas sorpresas esta noche. La Feria Nacional de Innovación y Emprendimiento FENIEM es una iniciativa de la Universidad Católica de Honduras para apoyar, formar y desarrollar proyectos y negocios disruptivos con potencial de impacto en nuestro país. En su primera edición se recibieron más de 30 propuestas creativas a nivel nacional y se cumplieron más de 40 horas de formación técnica para los equipos participantes. Se realizó la preincubación de ocho proyectos y se otorgaron más de 100 mil empiras en premios para los equipos ganadores. La experiencia vivida en 2019 con la primera edición de FENIEM ha convertido esta actividad académica en un espacio creativo y de alto desempeño para los jóvenes emprendedores de nuestra comunidad educativa. Definitivamente una extraordinaria experiencia la que han vivido los que han participado. Es una iniciativa de la Universidad Católica Nuestra Señora Reina de la Paz. Así que bueno, usted tiene que estar atentos porque hoy vamos a conocer cuáles son esos emprendimientos que realmente han cumplido con los requisitos que tenemos preparado para 2020 a continuación. Para este 2020, en la segunda edición de FENIEM, los participantes han tenido desafíos inesperados producto de las secuelas que ha dejado el COVID-19 y la recién temporada de huracanes que ha golpeado fuertemente a nuestro país. Con más de 40 horas de formación técnica, los siete equipos finalistas tendrán que hacer su presentación final de proyectos en este Pitch Day. Para esto, los lobos han aceptado la difícil tarea de elegir un ganador. FENIEM 2020, una ventana hacia el futuro. Bueno, parte de lo que vamos a estar viviendo esta noche, que usted está invitado a participar. Le recuerdo de que estamos en un momento en donde necesitamos como hondureños salir adelante, ayudando a nuestros hermanos que están emprendiendo en muchas actividades. Y es por ello de que les invitamos a que participe en esta iniciativa, que usted sea testigo de todos estos proyectos que han presentado estos muchachos que poco a poco los vamos a ir conociendo. Cuando tenemos, evidentemente, como todos los eventos que se generan en la iglesia, pues tenemos la bendición. Es por eso que damos paso al Padre Rodolfo Varela para que haga la bendición de este evento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Todo lo que Dios ha creado y sustenta, todos los acontecimientos que Él dirige con su providencia, así como las buenas obras de los hombres que induzcan al bien, son motivo para que los fieles bendigan de corazón y de palabra a Dios, origen y fuente de todo bien. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno que sometiste al hombre el mundo creado para que nos ayudáramos mutuamente por la caridad, dígnate atender a nuestras súplicas, con las cuales imploramos tu bendición sobre estos proyectos en que se van a emprender, para que siempre te reconozcan a ti como el bien supremo. Y amén a sus hermanos con sincero corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, así es entonces que nos ponemos en las manos de Dios todo este proyecto. ¿Cómo surge esta iniciativa? El doctor Misael Arguijo, vicerector académico de la Universidad Católica, Nuestra Señora Reina de la Paz, nos lo explica. Citando al presidente Abraham Lincoln, que una vez dijo, no piense qué hijos quiere tu país, sino qué tipo de hijos quiere dejar a tu país. Y citando esta frase, el presidente John Fitzgerald Kennedy también dijo, en su toma de posesión, cuando tomó el cargo de como presidente de los Estados Unidos, dijo, no pienses lo que tu país puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por tu país. Citando a estos dos grandes presidentes de los Estados Unidos, para la Universidad Católica es una gran alegría en culminar este segundo encuentro de FENIEN, este encuentro de emprendedurismo. ¿Por qué el emprendedurismo? Porque realmente requerimos de un cambio radical, como se llama en este país, y una forma de pensar diferente. En las universidades de los Estados Unidos, de cada 10 estudiantes que se gradúan, 8 quieren montar su propia empresa. De igual manera, eso es lo que nosotros queremos buscar con FENIEN a través de la Universidad Católica. Que el emprendedurismo nazca y florezca, de tal manera que los jóvenes nazcan a formar empresas para dar ayuda a los más necesitados y para que ellos mismos logren sus sueños. No importa qué tipo de empresa, pero lo importante es que comienza el emprendedurismo. Y es la única manera para salir adelante y que este país puede desarrollarse y progresar. Felicidades por haber combinado con éxito este segundo encuentro. Que el Señor les bendiga. Este tipo de iniciativas viene a fomentar, a cultivar e incentivar también a todas aquellas personas jóvenes que quieren emprender, particularmente en este año. Vale la pena recalcarlo. El 2020 o 2020 ha sido un año bastante complejo. Nada de esto sería posible sin la formación. Gracias a Distrito E, que se ha encargado de acompañar en todo este proceso, a los jóvenes. Distrito E es la primera incubadora de Honduras, en el cual nuestro objetivo es apoyar a los emprendedores para que hagan que su idea pase a la acción y tengan un negocio que sea escalable. Lo que estamos formando ahorita es el primer ecosistema emprendedor en el cual ellos van a recibir consultorías, asesorías, trabajo con profesionales, el networking, marketing digital. Y también se trabaja en el ser de la emprendedora, de manera que cuando vengan tiempos difíciles no se rindan en el proceso. Ha sido muy bonita la experiencia, la verdad, ya que tanto la Católica como Distrito E lo que está buscando es que en Honduras hayan mejores emprendedores y que lo hagan de forma más práctica y que de una forma reducir el impacto que van a sentir una vez que estos emprendimientos salgan a mercado nacional. La expectativa es que esta relación perdure y traerles cosas más emocionantes para el año 2021, en el cual desde ya estamos trabajando en ideas, en proyectos para que las personas que tal vez ahorita quedaron fuera ahorita se animen y puedan decir me ver inscrito, tengo que arriesgarme, tomar esto, investigar más, porque son bienvenidos. Nosotros estamos dispuestos a ver y evaluar sus ideas para trabajarlas juntos. Esa es la mayor expectativa que tenemos, de que los jóvenes hayan disfrutado todo este periodo de educación, conocimientos que le van a hacer ver, tal vez no en esta idea o en otro proyecto que tengan o cualquier proyecto futuro que ellos planeen, puedan pasar, que pase de boca en boca esta información y que las personas se entusiasmen para poderse apuntar en FENI en 2021 y estamos terminando de la mejor forma este FENI en 2020, a pesar de que fue un año muy especial, ya que generalmente todo fue de manera virtual, pero los jóvenes supieron aprovechar esto y eso nos tiene muy satisfechos. Bueno, y es que definitivamente sin el apoyo como Distrito E, todas estas actividades muy difícilmente se podrían realizar. Ustedes saben de que a mí en particular me agrada mucho toda la filosofía o la forma de los lobos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque son astutos, inteligentes, son líderes, nunca dejan su banada. Es por ello que hoy, así hemos llamado a nuestro jurado calificador que hoy nos acompaña y le doy la más cordial de las bienvenidas a la ingeniero Ana Romero. Bienvenida, qué bueno que nos puede acompañar. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Bueno, así que preparados también. Ya entonces, para escuchar, también nos acompaña don Héctor Bueso, a quien saludo con mucho gusto. Un verdadero placer estar aquí, apoyar a los jóvenes en este tema de emprendimiento. Es muy bueno en esta situación actual que estamos viviendo. Qué bueno, muchas gracias. Y también nos acompaña don Marco Calderón. Mucho gusto, don Carlos. Un placer estar aquí acompañándonos y emocionado de escuchar este emprendimiento, saber qué propone. Qué bueno. Vale la pena decir que el ingeniero Romero, ella es la subdirectora ejecutiva del Instituto Hondureño de Ciencia, Innovación, Tecnología y la Innovación. Y siete, si no me confundo, el ingeniero. Muy bien. Y también don Héctor Bueso, es el coordinador del Centro de Emprendedores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y don Marco Calderón, que es representante del programa Honduras Startup. Qué bueno. Bueno, va a ser tarea difícil la que tenemos hoy, ¿verdad? Bastante, pero creo que hay mucha oportunidad de emprendimiento, así que el poderlo detectar es muy bueno, interesante realmente. Bueno, definitivamente. Vamos a conversar mucho con ellos también. Además que tienen una labor bastante titánica, si se quiere, porque hoy vamos a conocer cuáles son estos proyectos de emprendimiento que han resultado ganadores. Conozcamos un poco más de ellos. Señorita Ingeniera Ana Romero, Subdirectora Ejecutiva Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación. Señor Héctor Bueso, coordinador del Centro de Emprendedores Universidad Autónoma de Honduras. Señor Marco Calderón, representante programa Honduras Startup. Bueno, ya escuchamos o vimos brevemente realmente el trabajo que desarrollan nuestros lobos, nuestros jurados de hoy. Ingeniero, definitivamente es un proceso interesante apoyar a los muchachos emprendedores. Claro que sí, es importante también que se esté fomentando y articulando el sistema de emprendimiento a nivel nacional y creo que estas iniciativas se deben hacer en todas las universidades y en todas las empresas también que apoyan pues tanto la Cámara de Comercio como otras entidades que también apoyan el sistema y de esa forma tener un mejor sistema articulado de emprendimiento y sobre todo innovación que es un tema muy importante que día a día y con esta pandemia pues nos ha venido a mover el piso un poquito y tenemos que enfocarnos en ese tema, innovación sobre todo. Héctor, podemos decir que este es el momento propicio para emprender de manera ordenada y de manera si se quiere con muchas, con todas las facultades porque eso es como de moda hoy. Crea lo que sí, realmente uno siempre tiene que sacar los lados positivos de lo malo y yo creo que el tema de COVID vino a que nuestra juventud innove, tenga ideas nuevas para poder salir adelante. Al final creo que el tema del COVID no es todo malo sabiendo de que nos vino a empujar a nosotros como hondureños a seguir siendo más innovadores. Creo que hoy en día la palabra innovadores es algo que se venía manejando desde mucho tiempo pero es hasta ahorita realmente que ya lo estamos tomando como un auge y eso es importantísimo porque eso significa que nuestros jóvenes se van a preparar desde antes para que vean un futuro y que podamos sacar adelante la economía de nuestro país. Claro y definitivamente la tecnología juega un rol importante en esto. Así es Carlos bueno nosotros compartiendo con el comentario de Héctor ahorita esto del COVID más allá de lo negativo todo lo que ha pasado también nos ha ayudado a acelerar una transformación digital que estaba bien atrasada en lo que era el país tal vez estábamos unos 8 o 9 años atrasados esto nos niveló con el resto del mundo porque fue parejo para todo el mundo entonces esta es una gran oportunidad para que Honduras pueda ser punta de lanza de la región de Centroamérica trabajando y transformando esto a la empresa 4.0 que es lo nuevo que conocemos con tecnología y que mejor que los jóvenes que son los que están más resilientes más dispuestos con estas mentes frescas sean estos los que nos acompañan en este nuevo camino definitivamente bueno vamos a estar también conversando con ellos más adelante ¿cómo va a ser el proceso de evaluación? ¿cómo se va a llevar a cabo para conocer el emprendimiento ganador? a continuación se lo presentamos para esta segunda edición de FENIEM 2020 se evaluarán cuatro categorías presentación o pitch deck innovación inicial del proyecto capacidades técnicas del equipo y el uso de la tecnología en cada una de estas categorías se evaluarán tres factores de rendimiento adicionalmente existirá un voto secreto el cual estará a cargo de un miembro del jurado seleccionado de manera aleatoria y su calificación será conocida hasta el final de este programa los premios otorgados para esta segunda edición de FENIEM 2020 para el primer lugar son 600 dólares en efectivo por la Universidad Católica de Honduras 1.000 dólares aplicados al programa de incubación por Distrito E 600 dólares para la creación de marca por parte de Artefacto haciendo un total de 2.200 dólares para el segundo lugar los premios son 300 dólares en efectivo por parte de la Universidad Católica de Honduras 1.000 dólares aplicados al programa de incubación por Distrito E haciendo un total de 1.300 dólares ya conociendo la forma como van a ser evaluados vamos a la pausa comercial quédese con nosotros estamos en FENIEM 2020 ya volvemos que bueno que continúa con nosotros en esta Feria Nacional de Innovación y Emprendimiento FENIEM 2020 estamos ya por conocer seguramente usted quiere conocer estos proyectos de emprendimiento por ello que presentamos al primer equipo que nos explicará básicamente en qué trata su proyecto y por supuesto ya nuestros lobos nuestro jurado está preparado también para calificar Fundación Atlas la fundación se basa primeramente en la creación de una institución de educación media donde los alumnos aparte de recibir una educación académica se les proporcione una educación emocional y financiera para una mejor toma de decisiones a lo largo de su vida hoy en día una de las principales preocupaciones de los padres es el rendimiento académico de sus hijos a menudo escucho a padres decir mi hijo tiene que ser mejor en matemáticas en español o en otra asignatura y no está mal pero muchas veces como sociedad se nos olvida un aspecto imprescindible para el óptimo desarrollo de mi que debería estar presente en nuestro modelo educativo actual que es la educación emocional y financiera una persona con educación emocional tiene confianza en sus propias capacidades y mantiene relaciones satisfactorias con los demás tiene una autoestima alta se siente motivado a aportar desafíos y tiene recursos suficientes para solucionar conflictos por otra parte la educación financiera beneficia a los individuos en todas las etapas de su vida a los niños haciéndoles comprender el valor del dinero y el ahorro a los jóvenes preparándolos para el ejercicio de una ciudadanía responsable a los adultos ayudándoles a planificar decisiones económicas sociales como la compra de una vivienda o la preparación de la jubilación una de las razones de que la sociedad tenga tantas dificultades para hacer el arte es la falta de herramientas herramientas que se tienen cobrido de una buena educación pocas palabras nunca nos enseñan a nadar y esperan que lleguemos a la guía siempre me gusta poner el ejemplo de un amigo él es un buen empleado puntual responsable por sus obligaciones pero algo me llamó la atención de él que lo primero le compró con su primer pago fue un teléfono celular estaba muy contento de haberse lo comprado y se le mostraba y me lo mostraba con mucho entusiasmo era un teléfono muy moderno y bonito y le pregunto ¿cómo lo compraste? si me dijiste que empezaría ganando el salario mínimo y se notaba que el precio del celular doblaba su salario y a lo que contestó fue que es la que préstamo o sea se endeudó por un teléfono ¿qué hubiera pasado si mi amigo hubiera tenido educación emocional y financiera? como punto número uno de haber tenido educación emocional él no hubiera tomado la decisión de comprar el teléfono de forma impulsiva él tenía esa emoción ese sentimiento ese impulso que no pudo popular que lo llevó a endeudarse en donde en otro escenario él pudo detenerse y preguntarse si realmente necesitaba otro teléfono o si realmente necesitaba otro teléfono tan caro como punto número dos si hubiera tenido educación financiera él hubiera podido analizar sus ingresos y ingresos y ver si estaba dentro de sus posibilidades comprarse el teléfono al igual que pudo haber ideado un plan financiero de ahorro donde pudo haberse comprado el teléfono en un mayor plazo pero si no educación emocional y educación financiera tiene una incidencia en nuestra conducta así como un impacto directo sobre los factores como la crisis económica la violencia y las crisis personales en la última década se estima que la mitad del crecimiento económico de los países desarrollados está relacionada con las mejoras de las habilidades de las personas por eso debemos invertir en nuestras personas Fundación ACAS ayudaría a instituciones educativas que cuentan con el nivel básico o secundario con estudiantes de 13 a 17 años dando asesoramiento en educación emocional y financiera y potenciar o desarrollar habilidades para la vida habilidades para un comportamiento positivo y agradable que permitan a los individuos lidiar eficazmente con las demandas y los retos de la vida cotidiana donde pretendemos que sean capaces de resolver problemas de forma capaz y eficiencia con herramientas que se le brindarán por parte de nuestra fundación el cambio es desarrollo y nosotros somos ese cambio y recuerdo la mayor riqueza de un país son personas muchas gracias Fundación ATLAS me llama la atención dos elementos la educación emocional y financiera ¿cómo lo ve ingeniero? me parece interesante sin embargo me gustaría igual hacerle una pregunta a los del equipo en qué van a invertir ellos el dinero porque mencionó el de que el caso había comprado un teléfono celular ¿cuál es la inversión que van a tener ellos si ganaran este premio que FENIEM puede potenciarles su emprendimiento que es lo primero que van a hacer con ese capital bueno que interesante yo creo que nos está escuchando en este momento trasladamos entonces a la Fundación ATLAS la pregunta que tiene la ingeniero Romero muy buenas tardes a todos el jurado primero que todo un gusto estar aquí y en lo que se basaría nuestra inversión sería en la compra de material para poder llevar esta educación a las escuelas y compartirlo con las escuelas muy interesante el proyecto dentro de las cositas que le llamó mucho la atención a mí también me llamó la parte financiera pero dentro de esa parte financiera me gustaría preguntarles a ellos en base en qué se guiaron en cuanto a la segmentación de mercado de los niños que están tomando de la edad a cierta edad en base en qué parte de segmentación lo están realizando decidimos segmentar esa edad sobre todo por los grados educativos normalmente cuando uno sale del colegio no precisamente va a la universidad muchas veces porque no tiene los ingresos necesarios de nuestros padres para pagarnos una educación superior y por otro lado no nos gusta el estudio y buscamos un empleo entonces al momento de usted salir de su educación secundaria usted lleva toda esta base para que independientemente en cualquier empleo que usted llegue que usted tenga estas habilidades para poder desarrollarse interesante Marco gracias chicos bueno primero que todo felicidades ya dieron el primer paso que es tener esa idea y trabajar sobre ella yo tengo dos preguntitas una es si me puedes contar un poquito más quién es el equipo quiénes lo integran y qué es el rol de cada uno y la segunda pregunta es pues entiendo la idea general ahorita con la situación pues del COVID y esto es algo que hay que estar pensando a largo plazo qué integración tecnológica o qué idea tienen ustedes para poder trabajar sobre más que todo que el distanciamiento va a ser una cuestión continua y esto está afectando directamente a todo que tenga que ver con educación ok empezando por la primera sobre el equipo está conformado por Wendy Martínez y por Angie Thompson ellas son dos psicólogas que están de hecho culminando sus estudios en la Universidad Católica ellas estarían su rol más que todo es desarrollar la parte psicológica trabajar en ese aspecto por la parte está también Isabel Rosa ella es nuestra diseñadora gráfica ella fue la que la que nos ayuda con todo el material y la que también estaría encargada de pasar en forma o sea materializar las ideas que tengan Wendy y Angie para poder presentárselas a los alumnos y yo soy José Calea que soy el líder del club pasando a la segunda nosotros estamos más enfocados a lo que sería la parte presencial definitivamente en algún momento vamos a regresar a las a las hablas los alumnos más que todo entonces nos gusta más esa parte porque es cierto de que se puede aprovechar por la parte tecnológica pero había leído sobre un estudio realizado sobre que le hicieron a unos niños de aprender chino ellos eran tres tres muchachos a uno se le hizo se le intentó enseñar ciertas palabras solo de manera auditiva a otro solo de manera audiovisual el profesor estaba en un televisor así como estamos nosotros ahorita y el tercer niño tenía al mismo maestro esto es presencial y resulta de que los primeros dos niños que uno que solo era la parte auditiva y el otro era audiovisual no aprendieron ni una tan sola palabra y el muchacho que estuvo presencial el niño que estuvo presencial aprendió lo mismo que hubiera aprendido cualquier niño chino los niños eran estadounidenses entonces nuestro enfoque central es ese la parte presencial pero de llevar a cabo nuestra idea lo más cuanto posible trabajaríamos en material digital para que los alumnos que estén recibiendo clases de manera de manera virtual sus profesores le puedan poner los videos serían serían videos muy simples no muy concretos porque obviamente tenemos claro que tendríamos que estar dentro del aula para poder desarrollar la idea al 100% y estar conscientes de que el alumno está captando la información pero sí tenemos varios proyectos de manera digital bueno qué interesante la fundación Atlas educativo básicamente la parte emocional la parte financiera que tanta falta hace en nuestra sociedad también así que en este momento vemos la tabla de cómo está la evaluación en este momento y hay un voto secreto que está a cargo de la ingeniero Romero así que en este momento en pantalla lo vemos bien continuamos ya escuchamos el primer equipo vamos a escuchar ahora y conocer un poco de tanque lleno de qué trata a continuación tanque lleno es un servicio de delivery de combustible el cual le brinda a sus usuarios la cantidad del mismo la gasolinera y lugar donde desea recibirlo desde cualquier dispositivo por medio de internet hay otra vez ¿has estado alguna vez en una de esas situaciones donde se te queda sin combustible el carro se te descarga la batería o incluso se te quedan las llaves dentro del mismo y no tienes a quien llamar o no estás suscrito a una empresa que te brinde estos servicios de asistencia vial tan necesarios porque como sabemos en nuestro país las calles no están como deberían y también tenemos que mencionar que solo en el 2018 nuestro país tiene una población vehicular de 2 millones incluso más tenemos que mencionar también a Francisco Morazán en el cual tenemos más de medio millón de vehículos esto quiere decir que cada vez que tú sales hay otros 400 mil vehículos por lo menos circulando al mismo tiempo esto nos lleva a señalar un problema que muchas personas tienen el problema es que muchas personas no pagan una póliza o no pagan una suscripción mensual con una empresa que le brinde esos servicios porque no quieren porque no tienen cómo pagarlo o simplemente no han encontrado su solución nosotros la empresa tanque lleno tiene esa solución ¿cómo? brindándote una interfaz completamente amigable con la mejor experiencia de usuario posible para que así tú puedas tener todos esos servicios desde cualquier dispositivo inteligente con conexión a internet ¿cómo hacemos esto? en la aplicación de tanque lleno vas a tener acceso a distintos servicios como los antes mencionados ya sea que se te descargue la batería del carro te quede sin combustible o incluso te queden las llaves dentro del mismo tú vas a poder tener ese servicio a donde lo necesites cuando lo necesites ahora bien también puedes comprar productos de repuestos ¿cómo haremos esto? la interfaz de tanque lleno en su aplicación te va a brindar distintas empresas distintas opciones que se dediquen a la venta de repuestos donde tú vas a poder cotizar seleccionar y comprar los artículos que tú necesites y tanque lleno te lo llevará hasta la puerta de tu casa tanque lleno en sus distintos servicios te brinda dos métodos de pago el primero en efectivo en este tú vas a poder pagar al momento en que recibas tu servicio o producto el segundo es un método de pago por tarjeta de crédito o débito siempre cuidando tu información asegurándote de que las personas con las que estás tratando son especialistas y que el pago es completamente seguro ¡ay no extiende! todo rápido y recuerda con tanque lleno no dejas de moverte bueno interesante propuesta la que hacen los muchachos de tanque lleno este proyecto que llama la atención porque a cualquiera nos puede ocurrir realmente una situación o un percance de este tipo ingeniero ¿qué opina de este proyecto? bien es interesante porque como usted lo comenta pues a todos nos puede pasar y a todos nos ha pasado más de alguna vez dejar las llaves o no haberle echado suficiente combustible al carro sin embargo ¿cuál es el componente de innovación que ellos nos pueden brindar para que yo los contrate a ellos o descargue la aplicación de ellos y no yo utilizar el servicio de las tarjetas de crédito o sea ¿cuál es el monto que va a costar el habernos suscrito a esta aplicación y cuál es aparte de la app ¿cuál es la innovación que presenta? bien escuchamos a los muchachos de tanque lleno bien bueno muy buenas tardes a todos es un placer estar aquí y bueno primero que nada la diferencia tal vez con las tarjetas de crédito como lo mencionan sería que esta no es una suscripción mensual sino que es el cliente necesita el servicio usa su aplicación paga por ese servicio y recibe su producto o servicio en este caso entonces esa sería la diferencia y como innovación creo que dentro de la aplicación el tener las compras de repuestos con personas especializadas porque no es como una empresa de delivery que venga y haga su compra lo que usted pidió ya sino que es una persona especialista es alguien que sabe lo que va a comprar y creo que esa sería la diferencia bien marco gracias chicos bueno igual felicitaciones yo igual son dos preguntitas la primera es siempre que me cuentes un poquito sobre el equipo quiénes lo conforman y cuál es el rol de cada uno y segundo pues que me cuentes un poquito más de tu modelo de negocios o sea tengo bien claro la diferenciación con la pregunta que te hizo la ingeniera Romero pero cuéntame un poquito más porque lo que yo quiero tratar de entender es cómo trabajarías tú con las gasolineras con la gente que vende los repuestos con los demás porque si tú recibes el pago y tienes integración con tarjeta a ti no te entra el dinero directamente en un día usualmente son dos días tres días para el depósito entonces qué es cuál es tu modelo de negocio para trabajar con estos proveedores para estarles haciendo y obviamente dónde está tu ganancia muy bien bueno la primera respuesta sobre el equipo bueno primeramente tenemos a Sonia Hernández quien es encargada de diseños y otras cuestiones que tenemos ahí con la parte de publicidad también tenemos a Oscar Navarro él es ingeniero industrial y él nos ayuda en la parte de las operaciones y la logística con los tiempos y toda esta cuestión bueno tenemos a José Mario Raudales Fernando Zelaya y su servidor Felipe Cantarero quienes somos encargados del desarrollo de toda la parte de la aplicación y bueno con respecto a la parte del modelo de negocio nosotros lo que hacemos con las empresas ya sea gasolineras o venta de repuestos es hacer contratos con ellos pequeños contratos que lo que hacen es que al momento de una transacción un porcentaje es para nosotros y el otro es para ellos y con respecto a los servicios de cerrajería para abrir los carros cargas de batería y ya sean cambios de llantas eso sí lo manejamos directamente nosotros como empresa tan cliente bien interesante entonces bueno creo que Marcos me robó una poquita de las preguntas que tenía muy interesante pero yo tengo una consultita que hacerles como que van a hacer ustedes explicaron la diferencia que van a tener con respecto a los demás hoy estamos de lo que es el tema de los apps digitales es una competencia ardua que van a tener porque creo ya hoy en día lo que es Hugo lo que es Globo lo que son varias de esas empresitas ya están posicionados que van a hacer ustedes en cuanto a empresas para competir a nivel de mercado con estas empresas que ya están situadas que ya están ofreciendo este negocio y que que van a diferenciar que van a dar ustedes para que en mi caso yo los seleccione a ustedes no a los demás distintas opciones con respecto a la parte del servicio yo creo que la diferencia como mencioné antes es especialistas completamente especialistas y ya hablando de la parte de la aplicación yo creo que el interfaz la idea es que el usuario tenga una mejor experiencia y eso es lo que los desarrolladores trataremos de hacer cada día mejorar la experiencia del usuario hacerle más fácil toda la navegación dentro de la misma y como equipo se van a quedar ustedes como equipo nada más o van a contratar para hacer más más grande la empresa van a haber contrataciones definitivamente se necesita tener a las personas especialistas porque otras empresas de deliveries en este caso lo que hacen es buscar personas que ya tengan su vehículo y que ellos trabajen pero esto en realidad no tiene por decirlo así no son especialistas no son personas que como mencioné antes saben lo que van a comprar en caso de repuesto y eso sería la diferencia ustedes ya tienen avanzado o solo están en la idea o ya tienen algún prototipo ya han desarrollado algo más o solo es la idea la aplicación si la aplicación está desarrollada bueno que interesante confiemos entonces de que nuestro jurado califique todas todas esas impresiones y todas esas necesidades que ustedes están mostrando en este momento o creándonos necesidades a nosotros como usuarios que al final de cuentas somos los que les vamos a apoyar en ello que bueno entonces de que estamos en medio ya vamos a estarles mostrando a nuestros amigos como quedó la calificación más adelante lo estaremos mostrando pero mientras tanto yo les invito a que conozcamos entonces como está hasta el momento la tabla de posiciones miremos qué interesante que los muchachos en este momento pues están presentando ante nuestro jurado todos sus proyectos es importante decirles que hoy vamos a conocer quién es el ganador pues de un financiamiento que le ayudará para seguir adelante con todas las propuestas que tienen evidentemente esto hay que desarrollarlo y hay que seguir empujando más para que sea un éxito y naturalmente nosotros que estamos acá que están ustedes que estén en casa pues apoyarles también a los muchachos para que salgan adelante con este emprendimiento conozcamos el tercer equipo a continuación Voiping App es una aplicación que nos permite realizar compras y ventas en línea a nivel nacional en Honduras de un modo muy sencillo con una gran variedad de categorías con artículos de primera y segunda mano rápido y seguro Hola soy Jonathan Álvarez y estoy representando a Viping App ¿Te gustaría vender esa ropa esos muebles o electrodomésticos que tienes años sin usar o vender los productos de tu empresa de forma sencilla rápida y confiable? Si tu respuesta es sí Viping App es tu mejor opción ¿Qué problemas intenta solucionar Viping App? La mayoría de las empresas en Danly no cuentan con una plataforma virtual de ventas los usuarios de compra y venta en línea han experimentado fraude y la falta de canales de distribución digital al momento de entregar el producto a los usuarios genera inconvenientes en el incremento de ganancias para los negocios con nuestra aplicación se podrán realizar compras y ventas seguras sin riesgo de fraude compras rápidas sin la necesidad de tener que esperar meses a que llegue tu producto aumentando así los ingresos de los negocios y mejorando su canal de distribución contribuyendo con las empresas de Danly a que éstas puedan obtener un mayor posicionamiento de mercado la ciudad de Danly es la ciudad más grande de El Paraíso con una extensión territorial de 2,546 kilómetros cuadrados y una población económicamente activa de 45,169 habitantes BypingUp está enfocado en dos segmentos de mercado el primero el cliente individual de 18 a 45 años de edad con un dispositivo móvil y el segundo las 141 MIPIMES de la ciudad de Danly que pueden estar interesadas en comprar productos o vender en nuestra aplicación Byping es una aplicación de compra y venta en línea fácil de forma virtual y para dispositivos móviles confiable y rápida Byping estará diseñada de tal manera que el usuario después de registrarse con su respectivo correo electrónico y contraseña podrá identificar fácilmente las dos secciones en las que está enfocada la aplicación la primera la de compras y la segunda de ventas en la de compras el usuario podrá identificar el producto que desea comprar según la categoría a la que pertenezca ropa zapatos electrodomésticos artículos para el hogar tecnologías etcétera identificando también el estado de uso y qué tan bien posicionado esté este producto al momento de vender el usuario también puede escoger el producto que desea vender y categorizarlo según la sección de categoría de la aplicación nosotros nos caracterizamos por sobre la competencia porque ofrecemos una facilidad de uso apoyo a las MIPIMES entregas rápidas y sin riesgo de fraude un catálogo amplio horarios de atención y facilidad de pago nuestro modelo de negocios es un modelo multilateral los ingresos se obtendrán de una comisión del 5% que será cobrada por cada venta realizada en la aplicación la inversión inicial para que nuestro proyecto se pueda llevar a cabo es de 67 mil lempiras de los cuales irán dirigidos el 23% para la sección del servidor de la aplicación el otro 42% para la programación y diseño el 30% para la publicidad y un otro 5% para otros gastos somos un equipo multidisciplinario que ha trabajado en cada etapa del proyecto actualmente Vipinap se encuentra en la fase de idea en desarrollo pero con su apoyo esta idea puede ser llevada a la realidad gracias interesante realmente este proyecto es importante saber la opinión de nuestro jurado ingeniero como ve esta aplicación me parece interesante sobre todo porque ahora Hugo Globo todas estas aplicaciones aglomeran ciertas tiendas sin embargo no abarcan el sector Mipime que es uno de los sectores que generan mayor aporte a la economía de Honduras entonces sin embargo me parece interesante pero tengo una pregunta ¿cómo van a ganar ellos dinero a través de esta aplicación? ¿cuál va a ser el modelo que van a utilizar y si a estas Mipime les van a hacer algún cobro por la inscripción o por ser parte de esta aplicación? Hola primeramente gracias por la oportunidad más que todo en este tiempo sabemos que el emprender es fundamental para el desarrollo como estudiantes y respondiendo a su pregunta los ingresos se obtendrán de una comisión del 5% que se cobrará tanto al cliente individual como a la Mipime esta comisión será por venta realizada y se facilitará la opción de pago por cada venta es decir puede ser por tarjeta de crédito tarjeta de débito Paypal o incluso cobros directos a través de cuentas bancarias bueno mucho gusto jóvenes muy interesante su proyecto yo solo tengo dos preguntas la primera porque veo que ustedes son directamente de Danil por lo que estoy entendiendo según la parte donde están sectorizando o cuál es parte de mercado cuál es su visión como empresa y la segunda sería qué necesito qué necesito yo si yo quiero ser afiliado a parte de ustedes para yo poder poner también parte de mi producto en venta qué necesito yo para poder cubrir la necesidad que ustedes tienen para que pueda pertenecer parte de la red de afiliados que ustedes quieren tener como empresa bueno nuestra visión principalmente es facilitar las compras y ventas en línea brindando una opción segura y confiable y también rápida nos delimitamos a Danil inicialmente pero nuestra visión para los próximos años es expandirnos a nivel nacional y con lo que respecta al registro de cada nuevo usuario en aplicación sería simplemente con el correo electrónico y contraseña en el caso del vendedor y lo que ya depende de lo que se realiza en la aplicación si el nuevo usuario va a ser un vendedor entonces se va a las dos secciones en las que está dividida principalmente la app la de ventas y la de compras en la de ventas se realizan todo lo relacionado con las ventas según las categorías que es por lo que se caracteriza la aplicación y los filtros que en realidad ofrece y en la sección de compras el producto que desea comprar según si es de primera mano segunda mano que también calificado esté el vendedor y que opciones nos ofrece cada categoría según el posicionamiento de cada artículo Marco Bueno chicos primero que todo los quiero felicitar por el pitch es un pitch bien completo con todo lo que trae usualmente un pitch tech yo tengo varias preguntitas entonces te voy a ir haciendo una por una más contestando y ahí vamos a ir conociendo un poquito tu fuerte por lo que veo tu valor de diferenciación que estás tratando de promover es que evitas el fraude entonces cuéntame cómo ustedes pueden respaldar esa afirmación de que no va a haber fraude o que es más seguro que un Facebook marketplace que es lo más común tal vez según el estudio de mercado que realizamos en la sección de compras por medio de páginas no confiables por decirlo de una manera sutil en Facebook e Instagram es que los usuarios han experimentado fraude en un momento dado muchos de los usuarios de hecho y si no si no es que el caso de hecho se ha llegado a ser asaltado en extremo entonces nosotros al ser una empresa ya constituida ofreceríamos seguridad con nuestro modelo multilateral serviríamos como de intermediario entre el cliente y el vendedor y de esta forma también obtendríamos ingresos en nuestra aplicación ok perfecto ahí solo tendría un poquito de cuidado al ponerte tercerizado que estarías respondiendo por empresas que ahí vinculando con lo que el ingeniero doctor te preguntaba que requisitos tiene alguien para poder vender porque al final tú estarías respondiendo y poniendo la cara por ese vendedor no él como empresa como tal como comentario una cosa dentro de tu plan de ganancia con la integración de pago te quería hacer la consulta si tú integras tarjeta de crédito entonces ya 5% de comisión tuya 5% que le cobras perdón al que compra 5% al que vende pero si viene la tarjeta entra un 11% de comisión de la tarjeta entonces eso al final está haciendo que los precios en tu plataforma sean un poquito más altos a eso sumarle el domicilio o el delivery entonces que tan grande es Danly realmente para que si yo quiero comprar algo me cueste 150 lempiras más que ir a la tienda y comprarlo directamente o arriesgarme pues en realidad con los resultados obtenidos en nuestro estudio nos percatamos de que según las personas que contestaron nuestra encuesta más del 90% han realizado compras en línea ya sea en páginas como las que le comenté o en otro tipo de aplicaciones es decir la compra en línea más que todo en este tiempo ha aumentado en un 200% según nos estamos percatando y esto en la excepción de pandemia incluso dejando la pandemia ya la gente se ha acostumbrado al ámbito virtual y a realizar compras en línea y en comparación con antes de la pandemia las ventas en línea van a incrementar incluso en un 60% entonces creemos que aún así el mercado es muy fiable para lo que nos queremos orientar gracias chicos gracias que interesante bueno hemos conocido ya este proyecto de Voipin que vale la pena decirlo de que es el primero al menos de los que hemos presentado que es de Danly propiamente así que interesante propuesta les parece si conocemos entonces la tabla de posiciones en este momento para que vayan viendo ustedes que están en casa cómo está la tabla de posiciones de acuerdo a lo que han hecho nuestros jurados esta tarde faltan algunos otros proyectos que los estaremos compartiendo lo cierto es de que de todos los proyectos que hemos visto todos se llaman la atención a todos nos pueden interesar pero conozcamos entonces el siguiente proyecto a continuación por favor usted en casa vaya tomando en cuenta también algunos detalles porque vale la pena insisto de que en este año particularmente apoyemos a nuestros emprendedores Filclick es una aplicación que resumirá las promociones que tengas MIPIMES y restaurantes y esta las direccionará para compra Hola soy Sonia y hoy vengo a presentarte Filclick ¿Alguna vez has tenido que recorrer toda la ciudad en busca de un producto porque no sabías en qué lugar encontrarlo? ¿O alguna vez has gastado más de tu presupuesto en un producto porque no sabías que en otra tienda estaba a un precio menor? Filclick trae la solución a estos problemas de gasto de tiempo y dinero para los usuarios además de permitirles a las empresas una oportunidad de crecimiento en el mercado local el 92.4% de los danlidenses opina que ha gastado de más en tiempo y dinero en sus compras por eso Filclick es la solución a esto Filclick es una nueva aplicación móvil que ayudará en gran medida al pueblo danlidense permitiéndole un mayor ahorro de tiempo y dinero en sus compras así como también a los comercios que están en esta zona ayudándoles a lograr un mayor posicionamiento y un aumento en sus ventas Filclick se creó pensando en nuestra Apoyer Persona que es aquella persona que está digitalizada en este mundo donde eso es primordial y además busca descuentos busca ahorrar tiempo y dinero en sus compras para ingresar a Filclick solo necesitarás descargar la app y colocar tu usuario y contraseña se te desplegará las categorías de comercios que contiene nuestra app donde tú puedes entrar y buscar el producto que necesites puedes ver el producto sus precios y características pero lo genial de Filclick son sus comparaciones del precio de manera automática y además te muestra la ubicación de la tienda en la que deseas comprar para que elijas a tu conveniencia nuestro modelo de negocio está basado en un modelo por suscripción en el cual nuestras empresas afiliadas podrán elegir el paquete que más les convenga según sus necesidades Filclick no solo está pensando en grandes empresas queremos ayudar al pequeño y mediano empresario por lo que Filclick ayudará a que estas empresas se digitalicen y tengan más oportunidades en este mercado además los competidores indirectos no ofrecen la rapidez de comparación que Filclick ofrece a sus usuarios nuestro objetivo se basa en desarrollar a totalidad nuestra aplicación para poder ofrecer un servicio de calidad a nuestros usuarios además de afiliarnos con la mayoría de las empresas y comercios que se encuentran en esta zona queremos crecer a otros mercados pero primero necesitamos desarrollar nuestra aplicación para lo cual necesitamos una inversión inicial de 130 mil lempiras la cual se dividirá entre sectores 52% en el desarrollo tecnológico de nuestra aplicación un 32% en publicidad y mercadotecnia y un 16% en otros gastos contamos con un equipo especializado en las diferentes áreas del conocimiento para desarrollar al máximo esta app Filclick muchas opciones a un solo clic definitivamente muy interesante todas las propuestas que están haciendo los jóvenes también de Danly por lo que escuché me gustaría en esto con el permiso del ingeniero escuchar a Héctor gracias Carlos este jóvenes felicidades por el por el proyecto lo veo un poco lo veo un poco similar a lo que hemos bueno dije anteriormente con el tema de Hugo Lobo y todo lo demás mi pregunta más que todo es ¿qué van a hacer? ¿qué van a hacer ustedes de diferente para que yo pueda seleccionar su app y no a la competencia que ya está posicionada? un placer poder compartir con cada uno de ustedes muchas gracias también por darles la oportunidad de desarrollar nuestra capacidad como emprendedores contestando a su pregunta creo que nuestra mayor propuesta de valor es que le vamos a dar a todo aquel usuario la oportunidad de poder comparar muchas empresas tienen la oportunidad de poder comprar como usted lo dijo como Hugo o como Zonpopo pero nosotros como Filclick tenemos la oportunidad de que aquel usuario pueda hacer comparaciones puede elegir qué producto lo encuentra a un mejor precio haciendo un filtrado de cada uno de esos productos agrupa los productos por categoría y los filtra de manera que el que sea más barato más cómodo para el usuario le salga como primera opción eso es nuestra propuesta de valor como proyecto grande hacer que el cliente ahorre tiempo y ahorre dinero en sus compras bueno qué interesante Marco gracias chicos bueno felicitaciones igual voy a hacerles un poquito de par de preguntas ya la primera compartimos con Héctor quiero centrarme en eso de que ustedes brindan que su factor diferenciador es poder tener la opción de la comparación de precios esto usted lo validaron en su momento con las empresas que están en Danly porque siento que o sea si yo como empresa ya que su donancia por lo que entendí proviene de que yo les pague de ustedes para que ustedes me pauten en la aplicación como empresa pero si yo estoy dejando que me comparen precios puedo perder cierta cantidad de ventas porque obvio si alguien encuentra más barato que mí entonces no me va a comprar a mí entonces eso como lo validaron con las empresas la primera pregunta eso como lo platicaron con ellas para que aceptaran bueno hablando sobre ello hicimos una una investigación por las MIPIMES tanto MIPIMES como empresas nacionales en la cual nosotros propusimos nuestra propuesta en la cual cada uno de ellos como decíamos en esta parte también contamos con una parte que son las promociones del día cada empresa se diferencia en diferentes rubros entonces con esto queremos emplear un modelo de filtrado en el cual el usuario se sienta muy atraído creo que es una aplicación que viene a innovar que viene a acrecentar en la parte que usted hablaba en esta parte conversamos con ellos debido a la parte de la subricción por la subricción del modelo de negocio contamos con planes la cual le permitirá estar catalogados de acuerdo a sus promociones y lo que están ofreciendo ellos en su producto listo gracias este siento que que están bien tienen bien estructurada la parte de cómo quiere hacer fusilar su modelo de negocios la logística de tal como está pero siento que está muy aplicado todavía a un mercado muy específico es decir puede ser que en Danilo tenga un gran éxito porque es alguna zona pequeña pero digamos si ya lo quieres escalar o transicionar a un Francisco Morazán o un San Pedro Sula te puede golpear realmente que la competencia aquí en Hugo Globo si son un poco más fuertes que hay aparte que aquí no solo están esas dos está hablando que aquí está 8 Easy y otras varias por ahí y la logística tuya es para la compra venta vas a subcontratar un tercero para hacer el delivery o cada tienda se tiene que encargar de entregar o solo vas a hacer un intermediario para la venta y la transacción así es bueno con respecto a esa pregunta hemos planteado una propuesta muy interesante ya que apoyando también a otros emprendedores hemos decidido ampliar una meta de poder subcontratar a otros deliveries con la parte por ejemplo en la ciudad de Danlín tenemos una empresa de que usted pide el producto sin necesidad de pagarlo y lo lleva directamente a su casa entonces nosotros hemos abordado con esas empresas para que puedan autoayudarlos mutuamente tanto ellos como nosotros y pueden hacer sus contrataciones y solo para cerrar ¿qué porcentaje de la aplicación ya tienen desarrollada? vi que faltan un poquito pero ¿cuánto está? así es en este momento verdad a través de todo el proceso que ha involucrado Penning hemos trabajado muy arduamente con todo equipo plenamente calificado y hemos trabajado y la tenemos la aplicación creo que un 60% a 70% bueno que interesante y sabe que lo que más me gusta si Danlín es así como el fondo que tiene precioso que bueno ustedes se preguntarán porque deja el ingeniero de último porque tengo que preguntarle ¿qué factores o qué se toman en cuenta para valorar los proyectos de cada uno de los muchachos? bueno tenemos la presentación del pitch la innovación que tienen estos proyectos las capacidades técnicas de los equipos a ver cómo están conformados y si cada uno tiene claro qué es lo que cuál es el papel que va a desarrollar y sobre todo el uso de la tecnología esos son los cuatro factores que se están evaluando el día de hoy es importante para que nuestros televidentes se conozcan también cómo están siendo valorados ingeniero ¿tienes preguntas para estos muchachos? tengo tres preguntas la primera sería ¿cómo va a ser el crecimiento de mercado? ¿cómo piensan expandirse? la número dos ¿cuál es el costo que van a tener las empresas para afiliarse a esta plataforma? y la número tres es si en su investigación de mercado realmente vieron que esta era una necesidad que se va a satisfacer en Danly bueno muchas gracias bueno con respecto a la primera pregunta tenemos una visión muy clara y primeramente la visión es hacer real este proyecto este proyecto que ha sido muy desarrollado desde el principio y creemos que la expansión de mercado va a abarcar exactamente como decíamos tenemos metas trazadas desde a corto a largo plazo y una de las pasiones de mercado es poder ir ingresando más empresas a la aplicación para donde el cliente se sienta satisfecho con la aplicación que está utilizando como decía muchas empresas tenemos mucha competencia pero en realidad queremos diferenciarlos plenamente en lo que hacemos y que tanto el cliente como la empresa que nos contrate se sienta satisfecho con lo que estamos haciendo y que creemos que en esta aplicación vamos a llegar muy largo tratando de darle la mejor solución con la siguiente pregunta contamos con un equipo muy calificado para poder desarrollar esta aplicación y dentro de las ofertas de suscripción que ofrecemos lo hemos hecho con modelo de suscripción donde la empresa va a tener la parte de poder pagar los costos de la aplicación en la parte que será por planes básicos planes estándar y planes más mayores en los cuales cada uno tiene su significado con respecto a esto también nuestra idea nace como más que todo para ayudar como una necesidad sabemos que en este tiempo hay tanta gente que se le hace difícil andar buscando una empresa o andar buscando una tienda donde comprar y tal vez se equivoca al ir a esa empresa porque lo haya muy caro o todo eso entonces con nuestra aplicación queremos ayudar a la necesidad también del usuario porque sabemos que el primordial cliente también es la persona que va a utilizar la aplicación por decirlo yo yo Cristian quiero contratar Ficlic porque sé que aquí voy a encontrar lo que yo necesito ahorrar tiempo ahorrar dinero y ser muy eficaz y eficiente en mis compras bien está bien abogada yo digo abogada ya le cambié el puente de san francisco creo que es verdad me tiene así medio emocionado ya lo resultó ya lo tiene viajando si si muy bien ingeniero bueno así que imagínese ustedes son tantas ideas que ya está título le estoy cambiando yo a nuestro jurado y son lobos hay que tener cuidado quien es el más duro de los tres quien cree usted Marco mi ingeniero así está la situación mire es importante que conozcamos la tabla de posiciones en este momento como están hasta el momento los proyectos de los muchachos es interesante que usted esté compartiendo también a sus propias conclusiones también porque es válido que es lo que más cree usted que necesita que aplicación sería para usted la más útil en este momento que estamos aún y en una situación compleja por el COVID-19 estas son las posiciones así está hasta el momento entonces nos tenemos que separar un momento vamos a la pausa comercial aproveche ir usted a traer agüita prepárese un cafecito porque esto cada vez está mejor realmente porque estamos conociendo realmente la mente brillante de estos muchachos que están emprendiendo en nuestro país y que reitero necesitamos apoyarle vamos a la pausa comercial recuerde que usted está en esta feria nacional de innovación y emprendimiento ya volvemos gracias por continuar con nosotros en el FENIEM 2020 UNICA gracias a la Universidad Católica que con este tipo de iniciativas promueve e incentiva también a los jóvenes a hacer sus proyectos porque al final hay que decirlo pues hay un pequeño fondo que les ayudará a cada equipo para desarrollar mejor sus ideas así que siento un poco de tranquilidad porque hace un momento yo le dije a la abogada a la ingeniero pero tengo la tranquilidad porque dentro de poco va a ser abogada así que también estoy muy tranquilo me hace sentir tranquilo tranquilo a todos porque así va a estar tranquilo y ya comprendimos a Marco que bueno pues seguimos entonces conociendo los proyectos Frescura HN de que trata a continuación Frescura HN es una e-commerce y delivery dedicada a la distribución de productos que van directamente del campo a la ciudad garantizando la seguridad inocuidad y calidad de los alimentos conectamos a pequeños y medianos agricultores con usuarios que necesiten abastecerse de alimentos frescos Winope lugar de la naranja donde sus fértiles tierras acogen una gran cantidad de cultivos que llegan a sus hogares gracias a un agricultor debido a la pandemia del COVID-19 el sector agrícola de Honduras sufrió un gran golpe pérdidas de aproximadamente el 70% de la producción agrícola del país mientras que en las ciudades existen personas que necesitan abastecerse de productos frescos saludables y con todas las medidas de bioseguridad necesarias en este momento de crisis teníamos que reinventarnos por eso nosotros creamos Frescura HN una plataforma de e-commerce y delivery de productos que van directamente del campo a la ciudad nos unimos junto a pequeños y medianos agricultores de la zona de Winope el paraíso y aldeas aledañas y juntos ahora brindamos una experiencia de compra que permite ver el origen de siembra cosecha y producción de los diferentes cultivos del campo creamos un modelo sostenible en el cual ofrecemos variedad calidad y precios justos para nuestros usuarios tenemos un modelo de negocios business to customer en el cual las personas pueden elegir el producto que deseen a través de nuestra plataforma online también tenemos el modelo de negocios business to business brindamos nuestros productos a diferentes empresas como supermercados mercaditos y diferentes tiendas de conveniencia nos dirigimos a personas que necesitan abastecerse de alimentos personas que llevan un ritmo de vida saludable personas vegetarianas o veganas ofreciéndole la calidad de los productos del campo hasta las puertas de sus hogares nuestro objetivo es llegar a nivel nacional y juntos poder disfrutar de la variedad de productos que Honduras te ofrece puedes visitar nuestra tienda en frescurahn.com nosotros llevamos lo que necesites del campo en un clic somos frescura frescura hn bueno de un sitio precioso winope la zona donde se fabrica mucho el vino de naranja marco usted le gusta el vino si y el de naranja lo ha probado el de winope espectacular que le parece excelente si el que está del equipo para poderle preguntar vamos a ver si ya lo tenemos ya tenemos a los representantes de frescura hn porque marco viene con una serie de preguntas ya está por ahí hola flor hola marco como está tengo el placer ya que conozco más o menos frescura desde su comienzo además pensaron como insula y después hicieron ese cambio flor más que todo quiero que me actualices un poco porque si ya días no platicábamos cuéntame cómo ha sido esto del covid cuando la última vez que hablamos recién venías comenzando con esto la logística no la tenías muy bien armada estabas teniendo dificultad de cómo lograr traer el producto del campo a la ciudad y hacer las entregas te cuéntame un poquito cómo ha sido ese crecimiento que ha tenido ahorita frescura hn que aprendiste si qué pivots o cambios tuviste que hacer y qué puedo ver yo diferente ahora hace con seis meses que estábamos hablando recuerdo muy bien cuando te llamé hace seis meses y te dije marco yo necesito alguien que me distribuya los productos en Tegucigalpa y me contestaste con los chicos de Hermes y pues ahí comenzamos déjame decirte que estos ocho meses han sido ocho meses de locura y ocho meses en los cuales nos hemos sentido muy felices más que todo por ayudar a los pequeños agricultores que en ese momento lo estaban necesitando bastante nosotros comenzamos esta idea desde hace un año y este año pues salió a flote gracias al COVID-19 o más bien por el COVID-19 y lo que lo que ha pasado desde que iniciamos desde el momento en que en que me ayudaste fue que ya lanzamos la e-commerce ya estamos funcionando déjame decirte que estamos con la plataforma al 98% porque siempre hacemos mejoras y tratamos de de darle a nuestros clientes experiencias experiencias de compra diferentes y que cada temporada sea marcada trabajamos muy bonito con los agricultores ya que no solo somos un delivery y un e-commerce sino que somos una empresa ancla una empresa ancla que representa a muchas personas que no no se les no se les no se les no se les conocía a través de los cultivos que producía ahora nosotros representamos a estos pequeños agricultores y déjame decirte que es una experiencia muy bonita y la transición hacia la aplicación como como van porque sé que la plataforma es la dirección web directa la app ¿cómo están con eso? ya estamos trabajando en toda la parte de la aplicación pero necesitamos estamos en un detalle no sabemos exactamente si queremos hacer lo mismo que está en la página web que ahorita ustedes pueden pueden entrar a la web y ver todos los productos que ofrecemos de acá del pueblo sino que queremos tener un plus queremos arriesgarnos a crear una aplicación en que las personas puedan ver y tener la experiencia de ir a cosechar en el campo por lo que necesitamos hacer asociaciones a frescura para poder tener toda esta tecnología y hacer que sea aplicable a la aplicación y también estamos trabajando con la logística ya que tenemos la logística a nivel de Francisco Morazán y estamos también trabajando para poder ampliarnos a San Pedro Sula y así poder costearnos de una manera más eficiente toda la aplicación y para aquí para mis compañeros Ana y Héctor cuéntanos quién es el equipo sea uno por uno y sus roles para que lo conozcamos también claro que sí bueno frescura nace de una empresa familiar y yo inicie con mis papás y mis papás me han ayudado en todo este camino del emprendimiento y somos tres mi papá es agrónomo y él se encarga de toda la parte agrícola lo que tiene que ver con los agricultores las capacitaciones que brindamos a los agricultores que es lo que nos está dando un plus ahorita para poder mejorar los sistemas de producción aquí en el pueblo está mi mamá que se encarga de toda la parte de empaque y también del control de calidad que está aquí en frescura a diario y tengo a mi compañero Francisco que él se encarga de toda la parte de diseño de la de la empresa y pues estoy yo que soy la la CDO y dirijo todo lo que es frescura gracias flor dejo para que bien flor gracias lo que si me queda claro a mi Oscar es que si definitivamente aprobo el vino el vino definitivamente no nos queda la menor duda a ver que ella invita si que preguntas tiene para flor ok bueno felicidades algo que si me gusta mucho es que realmente como esto nos viene a impactar tanto y querer apoyar al pueblo al tema de la sociedad en cuanto al impacto de todo lo que se ha dado es muy bueno yo tengo tres preguntitas voy a ir haciendo una pregunta para que la vayamos despejando la primera que estrategias tienen ustedes para poder hacer la entrega de los productos como lo realizan cual es el canal de proceso de entrega ok el canal de frescura es muy bonito ya que comienza en cada una de las fincas productoras los productos se trasladan a un centro de acopio que está ubicado en la zona centro de Winope acá nosotros lo que lo que hacemos es darle un valor agregado al producto el producto viene de campo procedemos a todo lo que tiene que ver lavado toda la parte de bioseguridad alimenticia la cumplimos aquí en el centro de acopio del centro de acopio nosotros despachamos los productos ya embalados y armados los pedidos a las diferentes zonas actualmente estamos haciendo envíos dos veces a la semana los días miércoles y sábados y días anteriores días antes de su compra las personas hacen los pedidos y con todas las mejoras que queremos aplicar y en el nombre de Dios que con todo el capital que FENIEM ponga en frescura queremos poder hacer delivery diario es un reto muy grande pero con los aliados posibles lo vamos a lograr interesante la segunda pregunta es no se no logré escuchar tal vez usted me lo aclara es si dentro de los estudios que ustedes han realizado han visualizado poder atender pulperías dentro de las colonias ya está ahora sí yo creo que sí no sé si te gustaría que arrepiara la pregunta o logró escucharla Flor nos escucha ok podemos hacer algo si gusta llámala vía teléfono para que ella nos pueda ya está hola 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 le escuchamos ok repito la pregunta nuevamente si dentro de los estudios que ustedes han realizado tal vez no lo escuché pero me gustaría que me lo aclarara es si ustedes piensan atender también parte del mercado de las pulperías dentro de las colonias fíjese que nosotros lo que hacemos es si alguna pulpería o alguna tienda de conveniencia nos contacta nosotros nosotros tenemos un plan a comisión para estos negocios esta ya es la parte de business to business que ofrece Precura que ya es muy diferente a la e-commerce lo que nosotros hacemos es tratar de hacer convenios y a partir de nuestros inventarios nosotros les podemos abastecer ok y última pregunta para no quitarle el espacio al ingeniero qué planes tienen una vez que pase ya la pandemia pues el plan es extendernos déjeme decirle que ahorita tenemos una cartera de clientes chiquita ya que venimos iniciando pero muy grande para nosotros en el sentido que cada cliente es especial y cada uno de estos clientes pues nosotros tratamos de darle el servicio que ellos necesitan y cada semana vemos constantemente sus pedidos ahí entonces lo primero que queremos hacer es que las personas amen el campo y que las personas disfruten el campo disfruten tengan la experiencia de poder ir y decir quiero disfrutar de esta lechuga que está en la pantalla de mi teléfono y que ellos puedan sentir pues la vibra que hay en el campo y así poder disfrutar de los productos que necesitan y que pueden abastecerse en otros lugares pero la experiencia frescura es la que vale y es lo que nos representa a nosotros y representa también a todos los agricultores bien que interesante y es que vale la pena también destacarlo y me ha agradado mucho que es un proyecto familiar y eso bueno ingeniero bueno ya que mencionamos mucha frescura 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 a mi me gustaría saber Flor como garantizan ustedes que realmente lo que yo voy a comprar el producto esté fresco pues lo que nosotros hicimos al inicio o lo que más bien hemos ido desarrollando en estos meses es hacer el corte de los vegetales uno o dos días antes de la entrega o sea si nosotros tenemos esa garantía de producto fresco al igual que cuando ya montemos la aplicación como debe ser la persona va a venir y elegirlo directamente al campo asegurando el mismo la frescura que está eligiendo dependiendo de la naca disponible entonces eso es lo que nos garantiza y claro está que la recomendación de cada uno de nuestros clientes hace que el corrido a voces sea mucho más grande y así diferentes personas pueden darse cuenta que si es un producto fresco y es un producto que va directamente del campo y qué van a hacer con el capital en caso de que sean acreedores en qué van a invertir el premio en efectivo que se les daría en este momento necesitamos bastante ayuda en el área de logística ya que queremos mover aún más productos queremos hacer que las personas puedan tener una experiencia de compra más rápida que sea lo pido y al mismo día en una determinada hora me llega o puedo programar mi pedido luego entonces en ese capital es lo que necesitamos ahorita poder ya tenemos prácticamente toda la planeación para poder cubrir la zona de Danlí y la zona de Tegucigalpa con delivery diario y poder también ampliarnos a la zona del paraíso que hemos visto bastante que en estos lugares los vegetales son muy costosos porque por la distancia pues aquí están desde la ciudad entonces queremos ya poder atacar a ese problema y justo para eso necesitamos el capital para poder ampliarnos y asegurar que nuestra logística sea eficiente bien bueno mucho éxito entonces Flor un fuerte abrazo Frescura HN otro de los proyectos también que ha sido presentado este día que confiemos pues de acuerdo al análisis que están realizando pues nuestro jurado iremos conociendo poco a poco cuál va a ser el resultado a continuación la tabla de posiciones en pantalla para que usted vaya viendo cómo van los equipos o sí los muchachos que están emprendiendo en este momento y que han hecho ya sus presentaciones y que confiamos pues de que el mejor al final de cuentas todos son buenos habrá que desarrollar habrá que trabajar más en cada una de las aplicaciones pero no hay que bajar los brazos realmente hay que continuar en este mundo del emprendimiento así que esta es la tabla de posiciones a continuación le quiero recordar a usted que esta transmisión llega gracias al patrocinio de la universidad católica de honduras nuestra señora reina de la paz a su yapa medio cambiamos tu vida gracias por también ese aporte a distrito es que es la empresa de apoyo de formación técnica a los participantes artefacto que donará un premio escuche bien valorado en 15 mil empiras para desarrollo y diseño de la imagen del ganador y también a comunicaciones mango gracias a todos los patrocinadores palabras especiales del director del campus sagrado corazón Alan Rivera a continuación en este importante evento que alegría dar cierre a este proyecto FENIEN 2020 segunda edición iniciamos con unos jóvenes que querían emprender un proyecto montamos un FENIEN 2019 que fue un éxito tanto así que uno de los participantes un equipo ha ganado premios a nivel nacional por su emprendimiento hoy la Universidad Católica se enorgullece de presentar la segunda edición y agradece a los jurados que nos están acompañando que hacen el bien de estar con nosotros a los chicos que se han esforzado por hacer un buen trabajo de calidad y que se han preparado a lo largo de estos cuatro más de cuatro meses en diferentes áreas para poder hacer una propuesta de negocio viable le agradecemos a los patrocinadores también que han confiado en nosotros a su IAPA Medio que nos acompañe en este proyecto como hermana así que la Universidad Católica se enorgullece y agradece por estar hoy aquí que mejor manera que mostrar al mundo que el hondureño si puede que puede generar ideas de negocios de éxito que mejor manera que poder formar a estos chicos en un emprendimiento en innovación nos ha golpeado hemos estado golpeados como país pero nos vamos a levantar de eso estamos seguro la Universidad Católica de Honduras muestra entonces FENI en 2020 gracias a todos que bueno que esta iniciativa gracias al ingeniero Rivera también por esas palabras la doctora Sandra Estela Velázquez ella es directora de su IAPA Medios también tiene mensaje para todos nosotros para su IAPA Medios ha sido de mucho agrado haber colaborado en esta segunda edición de la Feria Nacional de Emprendimiento FENIEM 2020 organizada por la Universidad Católica de Honduras Reconocemos el arduo trabajo que autoridades docentes estudiantes padres de familia y patrocinadores han realizado para que este evento sea una realidad como medio de comunicación hemos puesto nuestro granito de arena en este importante evento dando vida a nuestra responsabilidad social que nos impulsa día a día a proporcionar contenidos aleccionadores y de calidad para nuestra audiencia fortaleciendo además el vínculo con una institución hermana y generadora de ciencia cultura y conocimiento como lo es la Universidad Católica de Honduras Nuestra Señora Reina de la Paz desde nuestra misión evangelizadora hacemos grandes esfuerzos para llevar dar el mensaje de la palabra a los fieles de igual manera reiteramos nuestro compromiso con la educación que constituye un pilar fundamental para el desarrollo de nuestro país desde su IAPA Medios exhortamos a todos los jóvenes emprendedores a perseverar a perseverar en sus proyectos y que estos les permitan convertirse en buenos cristianos y honrados ciudadanos definitivamente 2020 ha sido un año complicado no solo por el tema de la pandemia que ciertamente aún nos mantiene con algunas restricciones y si ustedes se fijan solo yo ando sin el cubrebocas jurados también esto para reguardar también la vida así que por si alguno de ustedes está preguntando que por qué no lo traigo bueno es por esa razón además que fuimos golpeados por dos fenómenos naturales y que nuestros hermanos de la zona norte pues en este momento también se encuentran en dificultad pero sabemos de que si juntos todos nos unimos vamos a salir adelante de esta crisis la solidaridad es un elemento importantísimo que debe de reinar en toda nuestra sociedad a continuación lo que se ha hecho como parte de Suyapa Medios como Unicay como toda la sociedad realmente siendo solidario 17 furgones de la esperanza llenos de ayuda recaudada por todos los hondureños que hicieron llegar sus donaciones a las oficinas de Suyapa Medios fueron enviados a las diócesis afectadas por la temporada de huracanes de El Progreso San Pedro Sula Danli y Trujillo la solidaridad de los hondureños se vio presente al ver a sus hermanos afectados por las lluvias e hicieron llegar su apoyo mediante ayudas que fueron recolectadas en la Universidad Católica de Honduras y Suyapa Medios dos instituciones hermanas que abrieron sus puertas para la recolección de víveres y hacerlas llegar a quienes más lo necesitaban en cuatro días las instituciones católicas recibieron más de 300 voluntarios y colaboradores que dieron su mano para la organización y colecta de todas las donaciones que llegaron a nuestra fundación las familias afectadas por las lluvias agradecen la ayuda de todos los ciudadanos que dieron su apoyo donaciones colaboración y mucho más para la recolecta de víveres ropa y accesorios de bioseguridad que fueron enviados en los primeros días de necesidad bueno que interesante la solidaridad debe de reinar durante todo este tiempo para que mostremos que somos una sociedad unida y realmente cuando los hondureños queremos salir adelante nos unimos así que bueno estamos ya en la etapa final y estamos próximos a conocer quien es el ganador de este FEMIEM 2020 que sabemos que existe en marco existen muchas iniciativas también que apoyan a los emprendedores correcto el ecosistema ha estado pues creciendo a través de los años yo tengo el agrado de ser parte de uno de los primeros que es de Honduras Startup tenemos también al Digital Challenge tenemos al PIT de UNTEC pues ahora UNICA que es el segundo año que hace el FEMIEM UNA tiene también su propio la mayoría de las universidades de estas tienen y es algo muy bonito ver como desde 6 años acá que comenzó todo este auge de emprendimiento de Startup pues como ha desarrollado el ecosistema con tantos actores falta todavía mucho por hacer falta un poquito más como mencionaba la ingeniera Romero al inicio un poquito más de integración entre todos para seguir apoyando pero sí es muy agrado ver que tienen oportunidades los jóvenes tal vez en mi época cuando yo quería si quería tener algo pues realmente no había un programa como estos que apoyen a emprendedores o era administración pura y después buscaron préstamos para arrancar y no estaban estas opciones y es muy bueno que ellos sepan que todos los televidentes sepan que estamos aquí estamos para apoyarlos y que sí hay maneras de hacerlo claro ingeniero también ICIETI apoya mucho el tema del emprendimiento claro desde el Instituto Hondureño de Ciencia y Tecnología pues apoyamos todo lo que es innovación emprendimiento investigación comentar a los jóvenes esa cultura porque sabemos que el emprender y el innovar el investigar pues es lo que nos va a sacar adelante con todas nuestras ideas pues de una idea podemos hacer un gran negocio y pues desde el ICIETI como les comento tenemos proyectos de investigación aplicada tenemos el programa Honduras Startup tenemos los concursos nacionales de ciencia y tecnología y van enfocados a toda la población pues solo necesitan las ganas de participar y pues poner a volar su imaginación bueno ahí está son oportunidades Héctor también vale la pena decir a los muchachos que no caigan sino que bueno esto sencillamente es una extraordinaria experiencia para poder fortalecer también y unirse a otros programas como los que Carlos como usted menciona algo muy importante no caerse siempre uno yo le digo a mis estudiantes de que el joven tiene que estar preparado para lo que le viene y enfrentarse a nuevos retos la pandemia vino a hacer eso a querernos abrir la mente para enfrentar nuevos retos como mencionó Marco hoy en día hay tantos tantos lugares lugares que están apoyando directamente a los emprendedores algo que tal vez nosotros en nuestra época no lo tuvimos me llamó mucho la atención cuando dice que cuando quiso cuando quiso emprender no había un lugar donde le dieran un capital semilla y creo que la mayoría de nosotros nos pasaron nos pasó eso y sucede que ahorita los jóvenes están teniendo esa oportunidad lo único que tienen que hacer es hacerlo o sea es lo que tienen que hacer hay un libro muy interesante que son de dos actores hondureños que tienen que se llama de la mente de la acción a la mente lo que nosotros pensamos hacerlo es lo más importante de lo que nosotros tenemos que hacer bueno ya ves que interesante bueno ustedes hablan de que en nuestros tiempos no había se imagina el mío bueno era más complicado eso se lo garantizo bueno tenemos que separarnos vamos a la pausa comercial pero déjenme comentarles algo y es algo que no había ocurrido tenemos un empate vamos a conocer cuál es la dinámica después de la pausa ya volvemos bien estamos ya en la etapa final en esa parte que seguramente usted en casa está pendiente de cómo van a ser los resultados o quién es el ganador yo quisiera ver tal vez la producción me ayuda a ver cómo están los muchachos también sabemos que estamos haciendo uso de la tecnología y que queremos ver cómo están de ansiosos o están tranquilos ahí están ahí están todos los equipos los saludamos gracias a todos realmente gracias a Frescura HN a Piping a FieldClick a Fundación Atlas y a Tanque Lleno bueno como les decíamos antes del corte hubo un empate hubo un empate ahí es la parte más complicada porque ya nuestro jurado ha deliberado ya vimos ahí que la abogada también ingeniero pues ahí estaba haciendo algunas acotaciones en fin ustedes lo están viendo en pantalla también en este momento pero por ser ella la única dama ya llegamos a un consenso también ya llegamos a un consenso muchachos será la ingeniero Ana Romero quien se encargará de darnos quién es el ganador y es muy probablemente también que nos diga el por qué es todo suyo los muchachos están pendientes de usted bien pues primero felicitarlos a todos yo creo que más allá del primero segundo y tercer lugar el hecho de que se hayan capacitado la formación es el mejor premio que pueden tener que no todo el mundo tiene acceso a ello y hemos llegado a la decisión de que el primer lugar lo tiene Frescura HN Frescura HN bueno ahí tenemos la imagen ya también de ella la ganadora ahí está por lo menos bueno ya ve que bonito que bonito flor su impresión es flor emocionada la veo muy contenta muy muy contenta créanme de verdad muchísimas gracias ya se me salen las lágrimas muchísimas gracias de verdad por creer en nosotros créanme que somos un equipo de chicos que de verdad quieren cambiar este mundo y que sabemos que las ideas locas un día esa chispita de locura va a hacer que la realidad esté muy cerca déjenme decirles que en este tiempo hemos aprendido mucho y que ustedes nos estén reconociendo esto créanme que que toca mucho mi corazón y también en nombre de todo de toda frescura que somos bastantes personas muchísimas gracias muchísimas gracias bien un fuerte abrazo a flor y también a frescura a hn y a todos los chicos también verdad que participaron porque gracias a esa formación también es como el inicio de algo bueno yo marco lo que le puedo ya le cambié el nombre ya sí estamos emocionados la emoción realmente emociona mucho ver jóvenes que que han puesto tanto tiempo esfuerzo porque yo estoy seguro que los cinco empresas que están le han puesto esfuerzo y yo solo les quiero dar un consejo a ellos parte de ser joven también decirles a ellos que no se queden hasta aquí o sea ahorita es más que todo un tema de de protocolo un tema de de concurso pero son cinco ideas maravillosas son cinco ideas que realmente pueden cambiar la situación del país realmente fue una decisión muy difícil para todos nosotros realmente quisiéramos nosotros lo estábamos diciendo ahorita que ojalá le dieramos el premio a todos de manera pero no que no se queden ahí que lo mantengan es fácil yo siempre he dicho de que el tema económico sí es cierto es un tema de que tal vez puede poner una dificultad pero estoy 100% seguro de que así con estas mismas ganas que ellos tuvieron para poner la idea estoy 100% seguro de que si se esfuerzan igual lo van a surgir o sea lo van a poner en práctica y estoy también seguro de que voy a leer en las noticias que cinco emprendedores empresas están funcionando en el país y eso es de mucho orgullo para nosotros que tanto hemos sufrido este año de pandemia de huracanes de frente de fríos ahora así que los felicito a todos jóvenes y no se queden hasta aquí sigan adelante luchen por sus sueños que al final es de uno mismo así es bueno que bueno vale la pena también a usted que esté en casita el segundo lugar se lo vamos a marco que marco lo va a ver el segundo lugar fue Viping con los chicos igual de Dan Lee felicitarios sé que hay un creo que con ellos también hay un hay un premio así que felicidades y nada más yo quiero robarme dos minutos para pues igual aclarar y complementar lo que dijo Ana y Héctor en este mundo del emprendedor pues no hay fracaso sino que solo hay hay aprendizajes realmente se tiene que ver desde ese punto en lo personal del programa Honduras Startup hemos conocido ganadores que hasta tres cuatro veces participaron cada vez aprendían algo que no hacer y cómo hacerlo mejor y hasta que lograron llegar a ser campeones igual a los cinco chicos que están yo los invito a que se acerquen Honduras Startup para potenciar todavía un poco más la idea no es el final simplemente es un comercio el comienzo la resiliencia es una característica muy fuerte del emprendedor y del hondureño entonces son dos cosas que el emprendedor hondureño tiene sé que no se van a dar por vencidos a veces duele hace un concurso desafortunadamente todo concurso tiene que tener un ganador puntual ya quisiéramos que todos tuvieran premios como decía Héctor pero no se desanimen o sea simplemente es la idea hay que madurarla un poquito más trabajar alguito pero este no es no es el fin de nada ¿no? bueno así que así ha quedado en esta oportunidad este bonito encuentro esta Feria Nacional de Innovación y Emprendimiento realmente vale la pena que apoyemos también como hondureños tenemos que apoyarnos para salir adelante para mí fue un gusto haber compartido Marco que gusto Héctor placer abogada e ingeniera también así que aprovecho de paso a saludarles así que muchas gracias a ustedes que nos acompañaron que bueno también hay que seguir apoyando a nuestros jóvenes hay que seguirlos incitando motivando para que sigan innovando sobre todo en este país que tanto lo necesita con permiso soy Carlos Ramos que tengan una linda noche ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!